Hola a todos, estamos un poquito demorados, así que vamos a ser exponencialmente rápidos. En el último tiempo se puso bastante de moda todo el tema de las tecnologías exponenciales potenciadas por la ley de Moore y que nos prometen traer super beneficios a la comunidad. Todos los que pasamos por Singularity pecamos un poco de enamorarnos de esa ciencia ficción, pero el gran desafío es cómo luego llegamos todo esto a un impacto en el presente. Y sobre todo cómo lo hacemos desde Argentina en Argentina. Así que la idea es con todos los chicos hablar un poco de ese tema. Y como las mejores ideas se escriben en servilleta y surgen en charla entre amigos, los chicos de Red Innova me dejaron traer unas cervecitas para que podamos charlar. Así que vayan pasando. Que no lo crean. No tengo para todos. Bueno, lo que les voy a pedir primero es, chicos, si se presentan en 30 segundos Elevator Pitch y nos cuentan un poco a qué están haciendo y a qué se están dedicando ahora. Empezamos con Federal. Bueno, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, yo soy Federico Ast, yo soy economista, yo estudio filosofía y después me dediqué al mundo emprendedor. Y gané Impact Tech en este año para ir a Singularity y ahí estoy, y yo soy CEO de una startup que se llama CrowdJury, que construye un sistema de justicia para la época de Internet. Mariano. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Mariano Groizo, yo soy médico informático, lidero todo lo que es la industria de salud en IBM Latinoamérica. Y por otro lado, lidero una aceleradora que tiene IBM para startups entre energía y salud en Latinoamérica. ¿Qué tal? Soy Santiago Sena. Primero cedo a mi cerveza porque un funcionario público tomando cerveza a las 2 de la tarde alimenta una versión del sector público que no queremos fomentar. Bueno, mi trabajo justamente es el de empoderar y fortalecer a los emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy Matías Peyre y estoy liderando un company builder, pretende crear empresas de origen científico, articulando capacidades y acompañando en el proceso de crear la empresa y invirtiendo en una etapa posterior. Buenos días. Yo soy Guillermo Pepe, soy fundador de Mamotest, una red de telemamografía que busca disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama, empezando en Argentina y expandiéndonos luego al resto de América Latina. Mati, vos no venís del palo de los científicos, sin embargo, acabás de fundar la primer company builder en biotecnología. ¿Cómo fue ese camino y por qué la biotecnología? ¿Cuál es el potencial que vos le ves y que Argentina tiene para ofrecer? Lo que... Yo vengo de... Mi formación es en negocios, estudié administración y estudié en finanzas, pero sí tenía mucha experiencia en empresas de tecnología. Durante 13 años tuve una empresa de software electrónica, con lo que me enfrenté a la problemática de la empresa de base tecnológica. Y con esa experiencia y con ese supuesto de que eso podía trasladarse también al mundo científico, empecé a indagar en el sistema científico argentino, sobre todo, con la idea de que había un potencial enorme, pero lo que faltaban eran correctas formulaciones de negocios para poder llevar ese potencial científico al mercado. Y que se une con lo de la exponencialidad y las oportunidades porque si hay algo que tenemos, tecnología para abordar esa posibilidad exponencial y tecnológica, pero lo que nos faltan son correctas formulaciones de negocios que suponiendo que el negocio y a través de la empresa, siendo un vehículo apropiado para llegar esa innovación a la sociedad, puede ser un buen camino para llegar, para abordar esas tecnologías. Concretamente, ¿algunos de los proyectos que hoy estás apoyando? ¿En qué industria están y por qué tienen tanto potencial? La vida de tecnología y el foco en vida de tecnología fue más un proceso de la indagación en este mundo científico y habernos encontrado que había mucho potencial en alimentos y en Argentina que había masa crítica para poder formular estos negocios. Y en eso estamos trabajando con producción de celulosa desde un proceso biotecnológico, estamos trabajando en el desarrollo de una estandarización de bioprocesos en baja escala que no existe, estamos trabajando en probióticos para la industria de los alimentos y para humanos y animales, estamos trabajando en polinización de cultivo con abejas, todos estos abordajes que tienen que ver con intervenir la vida a partir de una mirada tecnológica, pero sobre todo a partir de una mirada de formulación de negocios correctos para que eso ocurra lo más rápido posible en el mercado. Buenísimo. Guille, tu objetivo es democratizar el acceso al diagnóstico precoz para cáncer de mamas, ¿no? Y usás la telemedicina. Contanos qué es la telemedicina y cómo se te ocurrió empezar en Corrientes. Bueno, empecé en Corrientes, mi padre es médico especialista en diagnóstico mamario y tenía un centro mamográfico en Corrientes, esto pasó hace 5 años, yo acababa de volver de afuera y hablando con él en una de las charlas me contó la grave situación que había con respecto al cáncer de mama en Argentina y en el mundo, porque es el tipo de cáncer que más mujeres mata. En Argentina mueren 20 mujeres por día por esta enfermedad. Y lo que sabíamos hasta ahí era que la única manera de combatir al cáncer de mama era a través del diagnóstico precoz. Ahora, nos pusimos a ver por qué ese diagnóstico precoz no llegaba a las mujeres, sobre todo en el interior de la Argentina, ¿no? Y detectamos una serie de barreras. La tecnológica, obviamente, la falta de educación, de campañas de concientización, la falta de legislación que incentive a que las mujeres se hagan ese diagnóstico y la falta de médicos especialistas en el interior. Normalmente en las ciudades grandes tenés, pero en las provincias no abundan o no hay directamente. Entonces pensamos en desarrollar esta solución, que tenía que ser una solución integral y acá por ahí quiero remarcar el tema de que no solo la tecnología, o sea, no solo con la tecnología vamos a solucionar los problemas, pero siempre la solución tiene que ser integral y tiene que abarcar otros aspectos para que termine siendo efectiva, ¿no? Para que termine consiguiendo el impacto que buscamos. Y entonces desarrollamos esta red de telemamografía que funciona a partir de un centro madre, donde están los médicos especialistas en diagnóstico mamario, y luego vamos abriendo centros satélites en el interior de las provincias, que equipamos con mamógrafos de última generación. Las mujeres asisten a estos centros satélites, se hace en la mamografía, esa mamografía se envía a través de internet al centro madre, donde es leída por especialistas y devuelta al lugar de origen en menos de 24 horas. Con esto, bueno, hemos generado un impacto bastante grande en lo que tiene que ver. Primero generando acceso a diagnóstico mamario, que una mujer en el impenetrable chaquequeño accede a la misma calidad diagnóstica que una mujer en Nueva York. Acercamos tecnología y acercamos médicos especialistas a través de internet. Pero también nos dimos cuenta que teníamos que luchar por las otras cosas y también nos dedicamos a incentivar legislación. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes logramos que las mujeres tengan un día libre para poder hacerse los controles ginecológicos y la mamografía. Y por supuesto, campañas de concientización. Y ahí es donde entra esta necesidad de articular nuestro trabajo con otras organizaciones. Gobierno, empresas, fundaciones y prensa fueron muy importantes en poder llegar efectivamente a estas mujeres. Hoy estamos haciendo 25 mil diagnósticos en tres provincias, en Corrientes, Chaco y Jujuy, generando un ahorro comunitario porque la mujer no tiene que viajar y no tiene que pagar hoteles en otras ciudades esperando los resultados por dos millones de dólares y generando un ahorro a seguros médicos públicos y privados por otros dos millones de dólares. Es decir, lo que logramos es que si lo encontrase en la etapa temprana, no solo salvás la vida, sino que también generás un ahorro en términos de tratamiento. Mariano, vos estás en IBM, en el equipo de Health de Watson, que es como el gran startup dentro de IBM. Contanos, para los que no saben un poco qué es Watson, pero sobre todo cómo Watson está pensando en trabajar o potenciar startups como los chicos, que están en salud, en biotecnología, y cómo cualquier emprendedor que está acá en la audiencia podría empezar a conectarse con IBM, con Watson, y usar esa tecnología para... Sí, te cuento primero, en cierta manera es una startup, pero en cierta manera no, porque la CEO de IBM, ahora Watson lo toma como parte de la estrategia global de la compañía, IBM va hacia lo que es la transformación cognitiva y ya está en todos lados de la empresa. Por otro lado, Watson, cuando se generó todo el área de negocio de Watson, se armó un ecosistema de Watson donde IBM puso 100 millones de dólares para lo que son startups que usen herramientas cognitivas, en este caso Watson, donde IBM pone Watson, la startup pone todo el contenido y alguien en otra punta del mundo consume servicios, IBM va con un revenue share con la startup. O sea, IBM está apoyando a startups que utilizan la tecnología de Watson. Sí, sí, ahora en este momento cualquiera puede entrar en la web de IBM de Watson y usar las APIs de Watson, probarlas, incorporarlas, todas las habilidades de Watson desde reconocimiento de voz, reconocimiento facial, lenguaje natural, reconocimiento de imágenes ahora, todo eso se puede usar e incorporar a una startup. O sea que eventualmente Mamo Test podría apoyarse en Watson para lograr unos diagnósticos más rápidos. Por supuesto, sí, sí, ya estuvimos charlando con Guillermo. Y Fede, en tu caso vos intentaste usar las tecnologías exponenciales no para agarrar una industria, sino para mirar al sistema republicano, al sistema de justicia, lo cual es interesante, porque a veces uno piensa que las tecnologías solamente están en mercados, en cómo lo vamos a vender, pero de repente las tecnologías exponenciales vienen también a cambiar, por ejemplo, algo así como es cómo resolvemos problemas legales. Y aparte vos sos filósofo y economista, ¿no? Entonces, contanos un poco cómo fue eso y qué es Crouchury. Bueno, el mundo cambió, la economía está completamente globalizada y funciona en tiempo real. Pensemos en el caso de una emprendedora, no sé, de Argentina, que tiene que hacer un sitio web para vender por internet e-commerce y contrata a un diseñador de Guatemala, hacen un sitio y después ella no queda contenta y se queja y él dice, no, yo hice mi trabajo. Bueno, ya conocen la historia como es. Entonces, hoy en día no hay una forma de que ella pueda acceder a justicia, no va a ir a Guatemala con un abogado, es muy caro, aparte es un monto pequeño. Entonces, la justicia se parece cada vez más a esto, a medida que la economía se globaliza. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Imaginen que en el momento inicial del acuerdo, ellos también acuerdan que en caso de haber un conflicto, se resolvería a través de una plataforma llamada Crouchury. Entonces, ocurre el problema y esta gente sube la evidencia a la plataforma, esta se distribuye en un jurado de expertos en sitios web de todo el mundo, y esta gente analiza la evidencia y vota a quien tiene razón. De esta forma, hay un sistema de justicia donde antes no lo había y donde es cada vez más necesario. Esta es la exclusión básica y después es un caso muy sencillo, pero se puede aplicar a mil rubros más, en medicina, en lo que se les ocurra, básicamente. Bueno, nosotros todos tuvimos la suerte de ir a Singularity, pero sobre todo el gobierno de Ciudad de Buenos Aires está trabajando muy fuertemente a fomentar emprendimientos de impacto social y económico. ¿No, Santi? Contanos un poco cómo es eso y por qué es tan estratégico para el gobierno. La verdad que, bueno, como es evidente, el modelo de empresa es lo que está hoy siendo cuestionado a nivel global y entonces la lógica de triple impacto cada vez empezó a... se va afianzando como un modelo cada vez más fuerte y el gobierno lo que hace es acompañar esa tendencia de tres maneras distintas. En primer lugar, mediante la Academia Buenos Aires Emprende, hay todo un ciclo de capacitación vinculado al triple impacto para darle herramientas a una persona que quizás tiene la vocación de impacto social pero que todavía no tiene las herramientas o los instrumentos para llevar adelante su misión en la forma de un negocio inclusivo. El segundo es una convocatoria que está abierta en este momento y hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, que es el programa de incubación para empresas sociales. En este momento tenemos dos convocatorias abiertas, una para emprendimiento de base tecnológica y una segunda para empresas sociales. Ambas están abiertas hasta diciembre y quedan estos espacios de incubación un lugar físico durante 12 meses, más mentoría, más capacitación, más networking y además 150.000 pesos de capital semilla, que no es mucha plata pero ayuda a los startups a arrancar por lo menos con esta idea. En tercer lugar, la quinta edición de Impact Tech, que es lo que más vinculado está por ahí al panel de hoy, de hecho Fede es ganador de Impact Tech 2016. Impact Tech es un concurso que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para seleccionar a un emprendedor, en esta última edición tuvimos dos emprendedores por suerte, para que hagan la experiencia de Singularity y vayan a Singularity durante tres meses. ¿Por qué el gobierno hace esto? Porque quiere acompañar también a algunos emprendedores que tienen alto potencial de impacto para que puedan traer soluciones innovadoras a los problemas sociales de la ciudad. O sea que pasar del Auditorio Belgrano a estar en el campus de la NASA, estamos a un paso con Impact Tech. Uno aplica y puede dar fe. Y nosotros que estuvimos decimos que vale la pena estar definitivamente. Y por última pregunta que tenemos muy poquito tiempo, pero algo más cercano a mi corazón. Yo después de Singularity me fui a UNICEF a tratar de hackear el sistema UNICEF y ver cómo logramos, tras las tecnologías exponenciales, el potencial emprendedor y la capacidad de las empresas a generar proyectos que resolvieran los problemas de los chicos. Y cómo logramos, o sea, yo lo que siempre pienso, uno de los beneficios que tiene vivir en un país en desarrollo con todo lo que nos quejamos a veces, es que también una página en blanco para con una tecnología nueva que surge crear soluciones. O sea, cuando uno tiene que cambiar el sistema financiero, y ya hay, por ejemplo, instituciones financieras, etcétera, es mucho más difícil. Ahora, ¿cómo logramos, y ustedes están trabajando todos en esto, usar las tecnologías exponenciales para que realmente democraticen el acceso, para realmente construir empresas y soluciones que llegan a todos? Desde Argentina. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, para poder mirarlo con este enfoque que es súper necesario, es salir de la dimensión ética, el por qué hacerlo, no perderla, digamos, porque es totalmente necesaria, pero salir de la dimensión ética hacia la dimensión estratégica, del por qué tenemos que hacer este tipo de emprendimientos y por qué tenemos que atacar ese tipo de mercados. O sea, ya no es que tenemos que hacerlo porque es lo mejor que nos puede pasar. O sea, que podamos intervenir con tecnología, con proyectos, con empresas, va a producir que esos sectores se beneficien y va a producir que toda la sociedad se beneficien. Entonces, tenemos que hacerlo porque es lo mejor que nos puede pasar, más que porque es lo correcto. Guille, vos que estás en corriente, llevando fotografías. ¿Es un buen negocio? Sí, claro, claramente, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Matías, y un poco volviendo a lo que dije antes, creo que tenemos que pensar en ese enfoque integral que hace falta para llegar, no solo basado en la tecnología, sino también ver en cada situación cuáles son las otras barreras que nos van a permitir llegar a ese resultado, al impacto real que estamos buscando, llegar en lugares como estos que por ahí están alejados y donde las mujeres, en este caso, o la población en general, tienen menos acceso, llegar a solucionarlos. Y creo que la tecnología nos ayuda, pero tenemos que buscar ese, llegar siempre con soluciones integrales, que derriben todas las barreras. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo lo que aprendí en Singularity en los últimos meses que estuve ahí, es que uno puede animarse a pensar en grande hoy en día, porque el mundo está mucho más conectado que antes y la diferencia que yo vi entre Singularity y acá, y Buenos Aires, o cualquier país emergente, que no sea Silicon Valley, no es tanto la información. Hoy en día todo lo que yo vi en Singularity de contenidos, ustedes también lo saben, estamos en el mundo de innovación, está YouTube, o sea, el acceso a la información es muy horizontal ahora. La diferencia que yo vi es, primero, un mindset muy orientado a pensar que se puede lograr grandes cambios en el mundo, y que cualquiera puede hacerlo. Nosotros en Singularity en el programa éramos 80 personas de 40 países, de gente que salía de una compañía de Myanmar, muy pobre, otra gente de Siria, de países muy pobres, con ideas súper buenas, y ahí en Singularity tenían la posibilidad de llevarlas a cabo. Así que, nada, animarse a pensar grande. Y otra cosa que dijo un profesor allá es, hacer una cosa global, algo local es igual de trabajo. Así que háganlo global. Háganlo global. Sí, yo quiero agregar acá algo re importante para mí, lo que es la transferencia del conocimiento. En este caso, bueno, en el caso de IBM, tiene un proyecto, un programa mundial que se llama IBM Health Corps, que son voluntarios que van a distintas partes del, digamos, tercer mundo a ayudar con temas informáticos, digamos, sin cobrar nada. Y en este caso, con el tema de salud, que yo estoy más involucrado, con Watson, ahora se creó el IBM Health Corps, donde va gente a ver problemas de salud en países de África o de países del tercer mundo, donde podemos bajar a tierra y estar en el terreno para ver cómo traemos tecnologías y que impacten realmente en la sociedad. Bueno, y para cerrar, me quedo con lo que dijo Fede de pensar en grande. Entonces, ¿qué le recomendarían a todos los que están acá para que en vez de pensar en quizás hacer una app para el mobile o las cosas que se ven, ¿cuáles son las oportunidades para emprender en Argentina? O sea, ¿cómo pensarían en grande? ¿Cómo incentivamos a todos los emprendedores que ven en la audiencia a traer una solución exponencial? Bueno, yo creo que yo empecé, para mí lo fundamental, y yo he llevado adelante muchos emprendimientos, como sabés, en distintos lugares, pero en esta ocasión yo creo que lo fundamental y que lo encontré haciendo, desarrollando Momotest, es buscar un propósito, un objetivo que nos incentive a desarrollar lo que estamos haciendo. Que haya algo realmente que te toque el corazón cuando estás construyendo esta solución. Que no seas ser millonario rápido, básicamente. Exactamente. Que haya algo más allá. Complementando eso, que coincido, le sumaría que piensen algo que pueda aplicarse en los próximos 6 meses. Que puedan equilibrar la idea de pensar en los próximos 30 años, o en los próximos 10 años, con pensar en los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué voy a validar? ¿Qué voy a concretar? ¿Y qué evidencia voy a tener de lo que va a ocurrir con lo que estoy pensando en los próximos 6 meses? Para no quedarse solamente en la película grande. Quiero hacer un comentario adicional, que es que además tenemos una ventaja competitiva a la hora de pensar emprendimientos de nuestra región, que es que estamos en contacto con los problemas. A la diferencia por ahí con Silicon Valley, y es que Silicon Valley tiene un montón de beneficios y de facilidades para emprender y para innovar, pero nosotros tenemos un contacto ácido y regular con los beneficiarios de distintas tecnologías, innovaciones, aplicaciones que les van a solucionar la vida. Eso no lo tiene por ahí un emprendedor que está inmerso en el ecosistema de Silicon Valley y sí lo tenemos nosotros. Y esa es una ventaja que la verdad que no se le puede dar con nada. Así como ellos tienen la ventaja de tener a millones de fondos alrededor, y nosotros hoy quizás tenemos algunos, no tantos, nosotros tenemos la ventaja de estar muy cerca del problema. Aplicar la tecnología para resolver un problema tiene el potencial después de que la escala de eso sea muy grande, la replicabilidad sea muy barata, y que los beneficiarios, por lo tanto los clientes, de cualquier tipo de innovación a nivel global sean un montonazo y por lo tanto el modelo sea muy rentable y sustentable. Así que a no decaer pensando, bueno, acá estoy en otra punta del mundo, ¿qué voy a poder hacer? El centro del mundo hoy está descentralizado, así que en ese sentido también tenemos una posibilidad enorme. No, un poco pensando como él, acá en Argentina tenemos, por un lado estamos en una punta del mundo, pero por otro lado creo que tenemos bastante conexión con el mundo, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Hay bastante conexión con Europa, con Estados Unidos, llegan las tecnologías y especialmente como este evento hay mucha innovación, que no hay tanto en otros países y eso me sorprendió de Argentina, así que hay que aprovecharlo. Bueno, para mí la clave es empezar por elegir un problema que desapasione, un problema que nos mueva y después, en base a ese problema, la solución después puede cambiar y pueden darse cuenta que por donde empiezan no sea la forma de hacerlo, pero si eligen el problema que les apasiona lo van a seguir adelante y después piensen muy grande y empiecen muy pequeño. Empiecen con problemas locales, pero siempre con la mirada en lo grande y así de a poco van a ir avanzando hacia el objetivo final. Bueno, muchísimas gracias. Aplicar a Impact Tech y a los problemas de gobierno hacia Buenos Aires y bueno, chicos, ahora pueden disfrutar de la cerveza. Gracias. Muchísimas gracias.